Vamos a seguir con la canción que se llama La Fuerza de la Esperanza y que habla sobre el ser tú misma y tú mismo y proponerte y hacer todo lo que quieras porque solo tú puedes, nada y nadie me lo puede pedir La Fuerza de la Esperanza 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 La Fuerza de la Esperanza